¡Vámonos! 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 ¿Cómo pueden haber tres hombres ahí cogiendo a un hombre ahí? ¡No sé! ¡Vámonos! 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 ¡Víctoria Lele! ¡Espectacular! ¡Como la enganchó! ¡Nos vamos al descanso con el golazo! ¡Lelele para el Atlético! ¡Victoria! ...es el pase de David para Lele que viene a controlarla con la diestra. Exquisito el control de Lele, la baja perfecta. Con el Estatello hace la bicicleta, se mete dentro del área, la va a tocar por dentro. ¡El balón para! ¡El disparo de Gerardo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Lo disparo de él! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y colocadito! ¡Vámonos! Gracias.